Hola, mi nombre es Ángeles Aroca y soy investigadora en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis de Sevilla y hoy voy a hablaros de la importancia que tiene el reciclaje celular y la importancia de la regulación de este reciclaje mediante el sulfuro. Y os preguntaréis, ¿pero es que las células reciclan? Pues claro, lo hacen de forma continua mediante un proceso que llamamos autofagia y la regulación de esta autofagia es muy importante para que las células sepan cuándo tienen que reciclar, qué reciclar y también sobre todo cuándo parar de reciclar porque un reciclaje excesivo pues tampoco sería bueno. Entonces mi propósito de hoy es convenceros de que estos dos términos, autofagia, que bueno pues como veis hay aquí un cerdito cortándose rodajitas de sí mismo porque autofagia procede del griego si significa comerse a sí mismo y que el sulfuro de hidrógeno que a priori pues es un gas muy muy tóxico para la vida pues que estos dos conceptos en realidad no son tan malos y que de hecho son importantísimos para la vida de las células. Entonces ¿qué es la autofagia? Bueno pues para que os imaginéis pensad en una cocina en la que pues se os han acumulado platos sucios, las sartenes están inutilizadas porque están llenas de desechos, los vasos no podéis cocinar porque lo tenéis todo sucio y no lo podéis reutilizar. Pues de una forma similar si no hacéis una limpieza de todo eso pues la cocina queda totalmente inutilizada. De manera similar las células necesitan deshacerse de todo aquello que no que no necesitan o que es basura digamos y eso es la autofagia, es el sistema natural de reciclaje que tienen todas las células y que necesitan deshacerse de todo aquello que les podría hacer daño. ¿Cómo es este proceso de la autofagia? Bueno pues como veis aquí en las células animales no sé si veis el puntero. En las células animales todo aquello que necesita ser degradado pues ya sean orgánulos que no funcionan bien o proteínas que están desplegadas y ya no hacen su función pues todo eso se envuelve en una doble membrana formando estas estructuras redonditas que se llaman autofagosomas y que se fusionan con lisosomas que es otro orgánulo que es como pequeños cubos de basura de las células animales que tienen enzimas dentro y al fusionarse degradan todo lo que había dentro del autofagosoma. En las células vegetales el proceso es muy muy similar solo que estos autofagosomas con los productos con la basura interna que quieren degradar pues en vez de fusionarse con los lisosomas se fusionan con algo que se llama la vacuola que es como un gran contenedor de basura que de la misma forma que los lisosomas pues tienen enzimas dentro y degradan todo el interior. Para demostraros la importancia que tiene la autofagia quería comentaros un poco la historia de este concepto que se observó a principios en 1962 y que este químico belga, bioquímico belga le dio el nombre de autofagia que ya como os he dicho pues procede del griego y que hasta de todos sus estudios pues consiguió ser galardonado con un premio nobel en el 74 pero no fue hasta los 90 cuando este japonés descubrió los genes relacionados con la autofagia que son los autofagic related genes y que por todo el descubrimiento que supuso pues abrir una puerta enorme a nuevas investigaciones al conocer estos genes pues posteriormente le dieron también otro premio nobel se las hay que imaginar en los últimos 50 años de historia ha habido dos premios nobeles destinados a estudios de la autofagia y también pues para que veáis la importancia que tiene este término a principios del 2000 en a principios del siglo pues había unas 100 publicaciones anuales relacionadas con la autofagia que han ido aumentando exponencialmente hasta actualmente publicar más de 10.000 publicaciones en autofagia así que bueno pues es un término bastante importante y para qué sirve la autofagia bueno pues como hemos dicho es un proceso normal y necesario para la célula se ocupa de la gestión de los residuos de la célula de eliminar todo aquello que no necesita para evitar acumularlo y es un proceso pues que hacemos desde que nacemos hasta que morimos y que está presente en todas las células es un proceso además conservado es decir que se da tanto en células vegetales en levaduras en sistemas animales y bueno pues como veis aquí en este dibujo si la célula tiene está contenta porque tiene una regulación de la autofagia correcta mientras que cuando tiene una regulación incorrecta o demasiada autofagia o poca autofagia pues la célula empieza a acumular problemas y en qué casos actúa pues como os he dicho para deshacerse para mantener la homeostasis de la célula que es que la célula esté contenta pero además pues en casos de estrés pues por ejemplo cuando la célula le falta energía porque no tiene nutrientes suficientes pues es capaz de procesar mediante la autofagia aquellas proteínas que no son tan esenciales y las utiliza los convierte en nutrientes para sacar energía también pues cuando una parte de una célula está dañada como hemos dicho orgánulos que ya no funcionaban pues también los recicla para evitar que se le acumulen incluso es un mecanismo que utilizan las células para protegerse frente a agentes externos pues por ejemplo cuando patógenos virus o bacterias penetran en la célula pues la autofagia es capaz de reconocerla de reconocer esos patógenos y los degrada para evitar que proliferen todo esto en que se traduce pues se traduce que una autofagia desregulada acaba siendo acaba dando problemas y se traduce en enfermedades en mamíferos en enfermedades pues tipo cáncer enfermedades de respuesta autoinmune enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer o huntington disease y también pues por ejemplo el envejecimiento quería remarcar lo del envejecimiento porque bueno pues se ha visto que las células envejecidas tienen un menor de nivel menor nivel de autofagia y que por eso pues acumulan basura se ha visto que si se induce esa autofagia en ciertos tipos celulares pues mejora pues por ejemplo en el hecho de inducir la autofagia en células madre musculares pues hace que se mantenga su capacidad de regeneración y formación de nuevo tejido muscular también ralentiza la aparición de artrosis y esto se ha hecho como tan famoso que han habido un boom de dietas que de dietas del ayuno como pongo aquí en este anuncio que lo que hacen es inducir la autofagia y te dicen la forma más simple de perder peso y estar más saludable y rejuvenecer es como la receta de la eterna juventud pero ojo porque la autofagia es un arma de doble filo como podéis ver aquí en este dibujito tan gracioso pues está un lagarto y un ratón y el ratón le dicen se están comiendo las colas y dicen que están riquísimas esto vuelve a crecer seguro y dice sí sí seguramente pues al lagarto seguramente le crezca para el ratón lo que quiero decir es que un exceso de autofagia inducir la autofagia al tuntún pues tampoco es bueno de hecho está relacionado con en las células neuronales de las células nerviosas cuando hay un exceso de autofagia puede conducir a la autodegradación de la célula y a la muerte celular que esto conduciría a las enfermedades neurodegenerativas entonces es importante el nivel de autofagia que esté regulado pero además el cuando se inhibe o cuando se activa la autofagia también es importante como por ejemplo en otras enfermedades tipo cáncer que se ha visto que la autofagia limita la aparición de células tumorales pero en tumores ya establecidos como hace que esas células reciclen y tengan más energía pues hace que se desarrollen mejor estas células y tengan de hecho resistencia a los tratamientos contra el cáncer también se ha visto bueno como os decía antes en sistema inmune pues que la autofagia servía para englobar esos patógenos y ser capaces de degradarlos para que no proliferaran pero también se ha visto que diversos virus y bacterias son capaces han aprendido a utilizar este mecanismo la autofagia en su propio beneficio y pueden proliferar con mayor facilidad este es el caso del famoso coronavirus que es capaz se ha visto se está estudiando que es capaz de engañar a la célula y evita que lo reconozcan para así proliferar dentro de la célula e infectar más células de alrededor de ahí que se están empezando a hacer terapias dirigidas a disminuir terapéuticamente la autofagia en pacientes que están infectados con covid y bueno y qué pasa con plantas porque yo trabajo en un instituto de bioquímica vegetal pues en las plantas la autofagia también es súper importante y de hecho se ha visto que está implicada en en todo el desarrollo de la planta desde la germinación de las semillas hasta la floración la senescencia de las plantas que es de manera análoga al envejecimiento en las células animales también está implicada en la respuesta inmune de las plantas frente a patógenos a los que se ven sometidas y también está implicada en la respuesta a estreses abióticos como son pues un exceso de temperaturas ya sea de frío de calor sequía salinidad pues la autofagia también está implicada en todos estos procesos de hecho se ha visto que plantas con una autofagia desregulada o defectuosa como son aquí los atg pues son plantas que tienen mucha más sensibilidad a infecciones por patógenos como que sus wild types sus silvestres sus plantas silvestres y también son plantas como aquí los atg5 atg9 o el rni 18 son plantas que tienen defectuosa la autofagia y también son mucho más sensibles a la falta de nutrientes en el suelo o a la salinidad y a la sequía es decir que plantas con defectos en la autofagia pues son menos capaces de resistir ciertos estreses lo que hemos visto en nuestro grupo de investigación es que parte de estas proteínas atg que son las proteínas que bueno los genes que describió el japonés que consiguió el nobel pues parte de estas proteínas que son proteínas involucradas en la formación de ese autofagosoma y en todo el proceso de la autofagia pues hemos visto que se regulan por sulfuro y aquí es donde entra el otro jugador de la charla el sulfuro como hemos dicho al principio es un gas tóxico que se bueno pues se encuentra de manera natural en petróleo en gases volcánicos manantiales de aguas termales desagües aguas estancadas y es un gas que tiene un olor a huevos podridos huele muy mal y se y es muy muy tóxico para la vida desde concentraciones muy bajas que produce irritaciones hasta concentraciones un poco más altas que producen incluso la muerte sin embargo pues se ha visto que este sulfuro es una molécula es un gasotransmisor es decir que es una molécula señalizadora que transmite señales químicas en las células y que inducen un cambio fisiológico o bioquímico en el organismo de manera que es un gasotransmisor tan importante como otros ya descritos previamente como son el monóxido de carbono óxido nítrico o el peróxido de hidrógeno en plantas y es que bueno pues como os he dicho se encuentra naturalmente en aguas residuales en aguas termales y volcánicas etcétera pero también las células lo producen endógenamente las células tienen enzimas que producen sulfuro así que cabría pensar pues que esto este sulfuro dentro de la célula pues tiene alguna función y de hecho se ha visto pues que en mamíferos el sulfuro está implicado en muchos procesos fisiológicos como son la relajación de los vasos sanguíneos regulan la inflamación también regulan la neurotransmisión y en 2014 hubo una noticia que a mí me hace mucha gracia porque bueno se hizo viral a nivel mundial y salió en muchos periódicos y hablaban de que un estudio de un grupo de exeter del reino unido confirmaba que oler flatulencias de tu pareja puede ser bueno para tu salud que alargaba la vida o que prevenía el cáncer y el ataque al corazón que cuanto menos era un curioso estudio y bueno en realidad este grupo de exeter del reino unido no trabajaban con flatulencias lo que trabajaban era con un donador de sulfuro el ap 39 que de hecho dona sulfuro específicamente a la mitocondria y lo que veían era que con este donador de sulfuro pues eran capaces de este sulfuro era capaz de bajar la presión arterial mejoraba las condiciones físicas después de un ataque al corazón mejoraba la salud del riñón protegía al cerebro de un ataque al corazón y también reducía los efectos del envejecimiento entre otros muchos efectos beneficiosos y bueno los periódicos no iban muy desencaminados porque es cierto que el sulfuro huele muy mal y yo de hecho tengo una anécdota que cuando trabajamos con sulfuro hemos ido a otros laboratorios donde no trabajan con sulfuro cada vez que abrimos el bote o tratamos plantas nos miran así como diciendo madre mía que ha hecho y tenemos que explicarnos y decir que es el sulfuro con lo que estamos trabajando lo que huele tan mal y no nosotros y bueno pues mucho mejor que el oler estas flatulencias pues hay otras maneras más sanas de incrementar la en la dieta este sulfuro exógeno se ha hablado mucho de las propiedades anticancerígenas de ciertos alimentos pues como el brócoli la cebolla y el ajo y esto es debido a que son vegetales ricos en compuestos sulfurados bueno aquí pongo algunos de los compuestos sulfurados que al final pues son donadores de sulfuro y de ahí el efecto beneficioso de estos alimentos pero además ya se están empezando a hacer terapias con sulfuro en medicinas son todavía estudios preclínicos pero son estudios que están utilizando sulfuro para tratar de manera dirigida terapias contra el cáncer contra trombos contra la inflamación etcétera sin embargo también hay que tener cuidado porque bueno pues el sulfuro tiene un efecto paradójico de una manera similar a lo que pasaba con la autofagia y que pues en algunas enfermedades actúa como pro la enfermedad y en otras anti la enfermedad pues por ejemplo en el tema del cáncer se ha visto que el sulfuro endógeno promueve el desarrollo y la progresión de un cáncer y se ha visto que si se bloquean las enzimas de las células que producen ese sulfuro pues que puede tener una actividad antitumoral sobre todo en algunos tipos de cáncer tipo colon ovario o el cáncer de mama pero por otro lado también se ha visto que concentraciones relativamente altas de sulfuro externo es decir tratar a esos esas células cancerígenas con sulfuro externo pues puede suprimir el crecimiento de esas células tumorales así que de ahí ese efecto paradójico del sulfuro y bueno y en las plantas que ocurre bueno pues quería poneros aquí un ejemplo de unas raíces de unas plantas que están creciendo en un suelo con exceso de sulfuro y bueno pues como veis se necrosan las raíces impide que las raíces respiren y por lo tanto reduce la absorción de los nutrientes y la planta pues acaba muriendo pero de una manera similar a lo que pasa en mamíferos pues se ha visto que cuando hay mucho sulfuro evidentemente es tóxico pero que una parte pequeñita de una concentración muy bajita actúa como señalizador y que señaliza en plantas bueno pues señaliza la senescencia de lo de las flores maduración de frutos en pos cosecha el desarrollo de las raíces la germinación y también se ha visto que protege que el sulfuro protege frente a ciertos estreses en las plantas como son estreses de metales pesados o salinidad o sequía por ejemplo y de una manera análoga a lo que pasa en células animales pues también vemos que las plantas sin sulfuro envejecen antes y como el sulfuro es capaz de regular tantos procesos en animales vegetales dentro de la célula pues mediante la persulfuración las proteínas que es una modificación que les ocurre a las proteínas que en los grupos tioles se convierten en grupos persulfuro y esto hace que tengan esas proteínas modificadas pues tengan una función diferente que sean más activas o menos activas en el caso de proteínas enzimáticas o incluso que cambien de localización dentro de la célula y precisamente esto es lo que hemos visto en nuestro grupo de investigación cuando os he comentado antes que algunas de estas ATG de estas proteínas relacionadas con la autofagia se regulaban por sulfuro lo que hemos visto es que se persulfuran y que se modifican y esta persulfuración pues tiene un rol en la autofagia y como los investigadores podemos estudiar esta relación entre autofagia y sulfuro bueno pues utiliza hay muchas técnicas pero pues por ejemplo podemos ver las plantas en fluorescencia las plantas al microscopio y lo que hacemos es utilizar una proteína fluorescente que obtenemos de estas medusas y esa proteína fluorescente que se llama GFP la green fluorescent protein pues hacemos que las plantas expresen una proteína en concreto en nuestro caso pues la ATG8 que es otra de estas proteínas ATGs que aquí en el esquemita pues son los circulitos esos verdes y es una proteína que está todo el tiempo formando parte de ese autofagosoma entonces con esa proteína fluorescente pegada a esa ATG8 pues somos capaces de ver esos autofagosomas en la célula y aquí os muestro una fotografía de las raíces y abajo una fotografía de esas raíces miradas en fluorescencia y lo que vemos es que todos esos puntitos verdes son la GFP con la ATG8 es decir son los autofagosomas y esto para qué nos sirve pues por ejemplo para estudiar el efecto del sulfuro tenemos una planta en la que no se le ha aplicado ningún tipo de estrés y vemos pues que algún autofagosoma tiene porque la célula tiene autofagia basal tiene la utiliza para reciclar cosas que no quiere pero cuando llega un estrés pues ya sea falta de nutrientes o cualquier otro estrés pues se induce la autofagia en esa célula y vemos que hay muchos puntitos de estos verdes que pasa cuando le aplicamos la misma el mismo estrés pero además aplicamos sulfuro pues que esos puntitos desaparecen es decir que el sulfuro es capaz de regular negativamente la autofagia y bueno esta es una de las técnicas pero utilizamos también pues miramos en geles utilizando anticuerpos específicos para pues esa GFPATG8 que estamos hablando que era fluorescente o incluso miramos qué parte mediante espectrometría de masas qué parte de la proteína es la que está modificada por el sulfuro también podemos hacer modelos tridimensionales de las proteínas y ver cómo están afectadas por esa modificación o proteínas fluorescentes y las miramos en geles o incluso creamos mutantes y vemos qué aspecto tienen vemos el fenotipo y qué aspecto tienen frente a distintos cómo se comportan frente a distintos estreses y bueno muy bien y todo esto para qué sirve muy bonito pero para qué sirve saber la regulación del sulfuro la regulación de la autofagia por el sulfuro bueno pues principalmente para diseñar o desarrollar terapias para tratar enfermedades tipo cáncer enfermedades neurodegenerativas hipertensión etcétera hay varias enfermedades que se están estudiando con estos temas en células animales incluso recientemente se ha visto que el sulfuro también tiene un efecto contra covid se ha visto que el sulfuro puede bloquear la entrada del virus a las células que inhibe su replicación y que protege del daño que se produce en los pulmones en los pulmones tras una infección mediante la inhibición de la respuesta inmune y la inflamación así que bueno pues el principal objetivo es diseñar terapias y conocer bien esta regulación del sulfuro de la autofagia y en plantas que parece menos importante pero no lo es porque gran parte de la economía mundial y parte de nuestra dieta pues se basa en los cultivos entonces también es muy importante ver que el sulfuro pues regula procesos fisiológicos de la planta desde la germinación maduración de los frutos etcétera que también regula o defiende a las plantas frente a condiciones adversas que pues sequía salinidad como hemos dicho resistencia a patógenos y que además regula la autofagia que también a su vez pues está implicado en todo esto por lo tanto tiene una importante aplicación biotecnológica para evitar pérdidas de los cultivos y un importante ahorro económico y bueno pues ya simplemente quería agradecer a las instituciones para poder desarrollar toda esta investigación por supuesto a mi grupo de investigación y las colaboraciones que tenemos con otros investigadores ya sean nacionales o internacionales que bueno pues nos aportan sinergia y avanzamos más rápido y pues por supuesto a la financiación que recibimos para toda la investigación que es muy importante en mi caso la unión europea el ministerio y la junta de andalucía y sobre todo agradeceros a vosotros el interés en esta charla online de esta edición tan especial de la noche europea de los investigadores que no tiene precedente pero aún así siendo online pues queríamos acercaros la ciencia a todos porque sin ciencia no hay futuro y nada más si tenéis alguna duda pues no dudéis en poneros conmigo en cualquiera de estos correos muchas gracias